la cautiva de a mujeres tierra fértil en afectos generosos ellas en cualquier circunstancia de la vida saben como la samaritana prodigar el óleo y el vino byron era la tarde y la hora en que el sol la cresta adora de los andes el desierto inconmensurable abierto y misterioso a sus pies se extiende triste el semblante solitario y taciturno como el mar cuando un instante al crepúsculo nocturno pone rienda a su altivez gira en vano reconcentra su inmensidad y no encuentra la vista en su vivo anhelo do fijar su fugaz vuelo como el pájaro en el mar doquier campos y heredades del ave y bruto guaridas doquier cielo y soledades de dios sólo conocidas que él sólo puede sondar a veces la tribu errante sobre el potro rozagante cuyas crines altaneras flotan al viento ligeras lo cruza cual torbellino y pasa o su toldería sobre la grama frondosa asienta esperando el día duerme tranquila reposa sigue veloz su camino cuántas cuántas maravillas sublimes y a par sencillas sembró la fecunda mano de dios allí cuánto arcano que no es dado al vulgo ver la humilde yerba el insecto la aura aromática y pura el silencio el triste aspecto de la grandiosa llanura el pálido anochecer las armonías del viento dicen más al pensamiento que todo cuanto a porfía la vana filosofía pretende altiva enseñar qué pincel podrá pintarlas sin deslucir su belleza qué lengua humana alabarlas sólo el genio su grandeza puede sentir y admirar ya el sol su nítida frente reclinaba en occidente derramando por la esfera de su rubia cabellera el desmayado fulgor sereno y diáfano el cielo sobre la gala verdosa de la llanura azul velo esparcía misteriosa sombra dando a su color el aura moviendo apenas sus alas de aroma llenas entre la yerba bullía del campo que parecía como un piélago ondear y la tierra contemplando del astro rey la partida callaba manifestando como en una despedida en su semblante pesar sólo a ratos altanero relinchaba un bruto fiero aquí o allá en la campaña bramaba un toro de saña rugía un tigre feroz o las nubes contemplando como extático y gozoso el yajá de cuando en cuando turbaba el mudo reposo con su fatídica voz se puso el sol parecía que el vasto horizonte ardía la silenciosa llanura fue quedando más obscura más pardo el cielo y en él con luz trémula brillaba una que otra estrella y luego a los ojos se ocultaba como vacilante fuego en soberbio chapitel el crepúsculo entre tanto con su claroscuro manto veló la tierra una faja negra como una mortaja el occidente cubrió mientras la noche bajando lenta venía la calma que contempla suspirando inquieta a veces el alma con el silencio reinó entonces como el ruido que suele hacer el tronido cuando retumba lejano se oyó en el tranquilo llano sordo y confuso clamor se perdió y luego violento como baladro espantoso de turba inmensa en el viento se dilató sonoroso dando a los brutos pavor bajo la planta sonante del ágil potro arrogante el duro suelo temblaba y envuelto en polvo cruzaba como animado tropel velozmente cabalgando veíanse lanzas agudas cabezas crines sondeando y como formas desnudas de aspecto extraño y cruel quién es qué insensata turba con su alarido perturba las calladas soledades de dios do las tempestades sólo se oyen resonar qué humana planta orgullosa se atreve a hollar el desierto cuando todo en él reposa quién viene seguro puerto en sus yermos a buscar oíd ya se acerca al bando de salvajes atronando todo el campo con vecino mirad como torbellino yende el espacio veloz el fiero ímpetu no enfrena del bruto que arroja espuma vaga al viento su melena y con ligereza suma pasa en ademán atroz dónde va de dónde viene de qué su gozo proviene por qué grita corre vuela clavando al bruto la espuela sin mirar alrededor ved que las puntas ufanas de sus lanzas por despojos llevan cabezas humanas cuyos inflamados ojos respiran a un furor así el bárbaro hace ultraje al indomable coraje que abatió su alevosía y su rencor todavía mira con torpe placer las cabezas que cortaron sus inhumanos cuchillos exclamando ya pagaron del cristiano los caudillos el feudo a nuestro poder ya los ranchos dovivieron presa de las llamas fueron y muerde el polvo abatida su pujanza tan erguida dónde sus bravos están vengan hoy del vituperio sus mujeres sus infantes que gimen en cautiverio a libertar y como antes nuestras lanzas probarán tal decía y bajo el callo del indómito caballo crujiendo el suelo temblaba hueco y sordo retumbaba su grito en la soledad mientras la noche cubierto el rostro en manto nubloso echó en el vasto desierto su silencio pavoroso su sombría majestad fin de la primera parte segunda parte de la cautiva de esteban echevarria esta es una grabación de livrebox todas las grabaciones de livrebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite livrebox.org la cautiva de esteban echevarria el festín horrible favele parole di dolore accenti dira voci altere fiocke es suon di man con ele facevan un tumulto dante noche es el vasto horizonte noche el aire cielo y tierra parece haber apiñado el genio de las tinieblas para algún misterio inmundo sobre la llanura inmensa la lobreguez del abismo donde inalterable reina sólo inquietos divagando por entre las sombras negras los espíritus foletos con viva luz reverberan se disipan reaparecen vienen van brillan se alejan mientras el insecto chilla y en fachinales o cuevas los nocturnos animales con triste aullido se quejan la tribu aleve entre tanto allá en la pampa desierta donde el cristiano atrevido jamás estampa la huella ha reprimido del bruto la estrepitosa carrera y campo tiene fecundo al pie de una loma extensa lugar hermoso do a veces sus tolderías asienta feliz la maloca ha sido rica y de estima la presa que arrebató a los cristianos caballos potros y yeguas bienes que en su vida errante ella más que el oro precia muchedumbre de cautivas todas jóvenes y bellas sus caballos en manadas pasen la fragante yerba y al lazo algunos prendidos a la pica o la manea de sus indolentes amos el grito de alarma esperan y no lejos de la turba que charla ufana y hambrienta atado entre cuatro lanzas como víctima en reserva noble espíritu valiente mira vacilar su estrella al paso que su infortunio sin esperanza lamentan rememorando su hogar los infantes y las hembras arde ya en medio del campo cuatro extendidas hogueras cuyas vivas llamaradas irradiando colorean el tenebroso recinto donde la chusma hormiguea en torno al fuego sentados unos lo atizan y ceban otros la jugosa carne al rescoldo os llama tuestan aquel come éste destriza más allá alguno de huella con afilado cuchillo la yegua al lazo sujeta y a la boca de la herida por donde ronca y resuella y a borbollones arroja la caliente sangre fuera en pie trémula y convulsa dos o tres indios se pegan como sedientos vampiros sorben chupan saborean la sangre haciendo mormullo y de sangre se rellenan bajo el pescuezo vacila y se desploma la yegua con aplausos de las indias que a descuartizarla empiezan arden en medio del campo con vivaz luz las hogueras sopla el viento de la pampa y el humo y las chispas vuelan a la charla interrumpida cuando el hambre está repleta sigue el cordial regocijo el berberaje y la gresca que apetecen los varones y las mujeres detestan el licor espirituoso en grandes vacías echan y tendidos de barriga en derredor la cabeza meten sedientos y apuran el apetecido néctar que bien pronto los convierte en abominables fieras cuando algún indio medio ebrio tenaz metiendo la lengua sigue en la preciosa fuente y beber también no deja a los que aguijan furiosos otro viene de las piernas lo agarra tira y arrastra y en lugar suyo se espeta así bebe ríe canta y al regocijo sin rienda se da la tribu aquel ebrio se levanta bambolea aplomo cae y gruñendo como animal se revuelca este chilla algunos lloran y otros a beber empiezan de la chusma toda al cabo la embriaguece enseñorea y hace andar en remolino sus delirantes cabezas entonces empieza el bullicio y la algazara tremenda el infernal alarido y las voces lastimeras mientras sin alivio lloran las cautivas miserables y los ternezuelos niños al ver llorar a sus madres las hogueras entretanto en la obscuridad flamean y a los pintados semblantes y a las largas cabelleras de aquellos indios veodos de su vislumbre siniestra colorido tan extraño traza tan horrible y fea que parecen del abismo précito inmunda ralea entregada al torpe gozo de la sabática fiesta todos en silencio escuchan una voz en tona recia las heroicas alabanzas y los cantos de la guerra 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 y exterminio al tiránico dominio del winca engañosa paz devore el fuego sus ranchos que en su vientre los caranchos se ven el pico voraz oyó gritos el caudillo y en su fogoso tordillo salió brián pocos eran y él delante venía al bruto arrogante dio una lanzada guillán lo cargó al punto la indiada con la fulminante espada se alzó brián grandes sus ojos brillaron y las cabezas rodaron de quitúr y cayupán echando espuma y herido como toro enfurecido se encaró ceño torvo revolviendo y el acero sacudiendo nadie a cometerlo osó balichu estaba en su brazo pero al golpe de un bolazo cayó brián como potro en la llanura cebo en su cuerpo y hartura encontrará el gavilán las armas cobarde entrega el que vivir quiere esclavo pero el indio guapo no chañil murió como bravo batallando en la refriega de una lanzada murió salió brián airado blandiendo la lanza con fiera pujanza chanín lo embistió del pecho clavado en el hierro agudo con brazo forzudo brián lo levantó funeral sangriento ya tuvo en el llano ni un solo cristiano con vida escapó fatal vencimiento lloremos la muerte del indio más fuerte que la pampa crió quienes su pérdida lloran quienes sus hazañas mentan oyense voces confusas medio articuladas quejas baladros cuyo son ronco en la llanura resuena de repente todos callan y un sordo murmullo reina semejante al de la brisa cuando rebulle en la selva pero gritando algún indio en la boca se palmea y el disonante alarido otra vez el campo atruena el indeleble el recuerdo de las pasadas ofensas se aviva en su ánimo entonces y atizando su fiereza al rencor adormecido y a la venganza subleva en su mano los cuchillos a la luz de las hogueras llevando muerte relucen se ultrajan riñen vocean como animales feroces se despedazan y bregan y asombradas las cautivas la carnicería horrenda miran y a dios en silencio humildes preces se elevan sus mujeres entretanto cuya vigilancia tierna en las horas de peligro siempre cautelosa vela acorren luego a calmar el frenesí que los ciega ya con ruegos y palabras de amor y eficacia llenas ya interponiendo su cuerpo entre las armas sangrientas ellos resisten y luchan las desoyen y atropellan lanzando injuriosos gritos y los cuchillos no sueltan sino cuando ya rendida su natural fortaleza al hambriaguez y al cansancio dobla el cuello y cae por tierra al tumulto y la matanza sigue el llorar de las hembras por sus maridos y deudos las lastimosas endechas a la abundancia pasada a la presente miseria a las víctimas queridas de aquella noche funesta pronto un profundo silencio hace a los lamentos tregua interrumpido por ayes de moribundos o quejas risas gruñir sofocado de la embriagada torpeza al espantoso ronquido de los que durmiendo sueñan los gemidos infantiles del niacurutú se mezclan chillidos aullos tristes del lobo que anda a la presa de cadáveres de troncos miembros sangre y osamentas entremezclados con vivos cubierto aquel campo queda donde poco antes la tribu llegó alegre y tan soberbia la noche en tanto camina triste encapotada y negra y la desmayada luz de las festivas hogueras sólo alumbra los estragos de aquella bárbara fiesta fin de la segunda parte tercera parte de la cautiva de esteban echeverría esta es una grabación de librebox todas las grabaciones de librebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite librebox.org la cautiva de esteban echeverría el puñal yo iba a morir es verdad entre bárbaros crueles y allí el pesar me mataba de morir mi bien sin verte a darme la vida tú saliste hermosa y valiente calderón yace en el campo tendida cual si estuviera sin vida ebria la salvaje turba y ningún ruido perturba su sueño o sopor mortal varones y hembras mezclados paran la oreja bufando los caballos que vagando libres despuntan la grama y a la moribunda llama de las hogueras se ve se ve sola y taciturna símil a sombra nocturna moverse una forma humana como quien lucha y se afana y oprime algo bajo el pie se oye luego triste aullo y horrizonante murmullo semejante al del novillo cuando el filoso cuchillo lo de huella sin piedad y por la herida resuella y aliento y vivir por ella sangre hirviendo a borbollones en horribles convulsiones lanza con velocidad silencio ya el paso leve por entre la yerba mueve como quien busca y no atina y temeroso camina de ser visto o tropezar una mujer en la diestra un puñal sangriento muestra sus largos cabellos flotan desgreñados y denotan de su ánimo el batallar ella va toda es oídos sobre salvajes dormidos va pasando escucha mira separa apenas respira y vuelve de nuevo a andar ella marcha y sus miradas vagan en torno azoradas cual si creyesen ilusas en las tinieblas confusas mil espectros divisar ella va y aún su sombra como el criminal se asombra alza inclina la cabeza pero en un cráneo tropieza y queda al punto mortal un cuerpo gruñe y resuella y se revuelve mas ella cobra espíritu y coraje y en el pecho del salvaje clava el agudo puñal el indio dormido expira y ella veloz se retira de allí y anda con más tino arrastrando del destino la rigorosa crueldad un instinto poderoso un afecto generoso la impele y guía segura como luz de estrella pura por aquella obscuridad su corazón de alegría palpita lo que quería lo que buscaba con ansia su amorosa vigilancia encontró gozosa al fin allí allí está su universo de su alma el espejo terso su amor esperanza y vida allí contempla embebida su terrestre serafín prián le dice mi prián querido busca durmiendo el olvido quizás ni soñando espera que yo entre esta gente fiera le venga a favorecer lleno de heridas cautivo no abate su ánimo altivo la desgracia y satisfecho descansa como en su lecho sin esperar ni temer sus verdugos sin embargo para hacerle más amargo de la muerte el pensamiento deleitarse en su tormento y más su rencor cebar prolongando su agonía la vida suya que es mía guardaron cuando triunfantes hasta los tiernos infantes osaron despedazar arrancándolos del seno de sus madres día lleno de execración y amargura en que murió mi ventura tu memoria me da horror así dijo y ya no siente ni llora porque la fuente del sentimiento fecunda que el femenil pecho inunda consumió el voraz dolor y el amor y la venganza en su corazón alianza han hecho y sólo una idea tiene fija y saborea su ardiente imaginación absorta el alma en delirio lleno de gozo y martirio queda hasta que al fin estalla como volcán y se explaya la lava del corazón allí está su amante herido mirando al cielo y ceñido el cuerpo con duros lazos abiertos en cruz los brazos ligadas manos y pies cautivo está pero duerme inmoble sin fuerza inerme yace su brazo invencible de la pampa el león terrible presa de los buitres es allí de la tribu impía esperando con el día horrible muerte está el hombre cuya fama cuyo nombre era al bárbaro traidor más temible que el zumbido del hierro o plomo encendido más saciago y espantoso que el balichu rencoroso a quien ataca su error allí está silenciosa ella como tímida doncella besa su entreabierta boca cual si dudara le toca por ver si respira aún entonces las ataduras que sus carnes roen duras corta corta velozmente con su puñal obediente teñido en sangre común brián despierta su alma fuerte conforme ya con su suerte no se conturba ni azora poco a poco se incorpora mira sereno y cree ver un asesino echan fuego sus ojos de ira mas luego se siente libre y se calma y dice eres algún alma que pueda y deba querer eres espíritu errante ángel bueno o vacilante parto de mi fantasía mi vulgar nombre es maría ángel de tu guarda soy y mientras cobra pujanza ebria la feroz venganza de los bárbaros segura en aquesta noche obscura velando a tu lado estoy nada tema tu congoja y enajenada se arroja de su querido en los brazos le da mil besos y abrazos repitiendo brián brián la alma heroica del guerrero siente el gozo lisonjero por sus miembros doloridos correr y que sus sentidos libres de ilusión están y en labios de su querida apura aliento de vida y la estrecha cariñoso y en éxtasis amoroso ambos respiran así mas súbito él la separa como si en su alma brotara horrible idea y la dice maría soy infelice ya no eres digna de mí del salvaje la torpeza ha brajado la pureza de tu honor y mancillado tu cuerpo santificado por mi cariño y tu amor ya no me es dado quererte ella la responde advierte que en este acero está escrito mi pureza y mi delito mi ternura y mi valor mira este puñal sangriento y saltará de contento tu corazón orgulloso diómelo amor poderoso diómelo para matar al salvaje que insolente ultrajar mi honor intente para a un tiempo de mi padre de mi hijo tierno y mi madre a injusta muerte vengar y tu vida más preciosa que la luz del sol hermosa sacar de las fieras manos de estos tigres inhumanos o contigo perecer loncoy el cacique altivo cuya hazaña al atractivo se rindió de estos mis ojos y quiso entre sus despojos de brián la querida ver después de haber mutilado a su hijo tierno anegado en su sangre yace impura sueño infernal su alma apura diole muerte este puñal levanta mi brián levanta sigue sigue mi ágil planta huyamos de esta guarida donde la turba se anida más inhumana y fatal pero adónde adónde iremos por fortuna encontraremos en la pampa algún asilo donde nuestro amor tranquilo logre burlar su furor podremos sin ser sentidos escapar y desvalidos caminar a pie y jadeando con el hambre y sed luchando el cansancio y el dolor sí el anchuroso desierto más de un abrigo encubierto ofrece y la densa niebla que el cielo y la tierra puebla nuestra fuga ocultará brián cuando aparezca el día palpitantes de alegría lejos de aquí ya estaremos y el alimento hallaremos que el cielo al infeliz da tú podrás querida amiga hacer rostro a la fatiga mas yo llagado y herido débil exangüe abatido cómo podré resistir huye tú mujer sublime y de lo probio redime tu vivir predestinado deja a abrian infortunado solo en tormentos morir no no tú vendrás conmigo o pereceré contigo de la amada patria nuestra escudo fuerte es tu diestra y qué vale una mujer huyamos tú de la muerte yo de la oprobiosa suerte de los esclavos propicio el cielo este beneficio nos ha querido ofrecer no insensatos lo perdamos huyamos mi brián huyamos que en el áspero camino mi brazo y poder divino te servirán de sostén tu valor me infunde fuerza y de la fortuna adversa amor gloria o agonía participar con maría yo quiero huyamos ven ven dice brián y se levanta el dolor traba su planta mas devora el sufrimiento y ambos caminan atiento por aquella oscuridad tristes van de cuando en cuando la vista al cielo llevando que da esperanza al que gime qué busca su alma sublime la muerte o la libertad y en esta noche sombría quién nos servirá de guía brián no ves allá una estrella que entre dos nubes centella cual benigno astro de amor pues esa es por dios enviada como la nube encarnada que vio israel prodigiosa sigamos la senda hermosa que nos muestra su fulgor ella del triste desierto nos llevará a feliz puerto ellos van solas perdidas como dos almas queridas que amor en la tierra unió y en la misma forma de antes andan por la noche errantes con la memoria hechicera del bien que en su primavera la desdicha les rogó ellos van vasto profundo como el páramo del mundo misterioso es el que pisan mil fantasmas se divisan mil formas vanas allí que la sangre joven hielan mas ellos vivir anhelan brián desmaya caminando y al cielo otra vez mirando dice a su querida así mira no ves la luz bella de nuestra polar estrella de nuevo se ha obscurecido y el cielo más denegrido nos anuncia algo fatal cuando contrario el destino nos cierre brián el camino antes de volver a manos de esos indios inhumanos fin de la tercera parte cuarta parte de la cautiva de esteban echevarria esta es una grabación de librebox todas las grabaciones de librebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite librebox punto org la alborada allí a la terra e coperta duchissi tutta es sangua la vasta pianura manzoni ya de muertos la tierra está cubierta y la vasta llanura toda es sangre todo estaba silencioso la brisa de la mañana recién la yerba lozana acariciaba y la flor y en el oriente nubloso la luz apenas rayando iba el campo matizando de claroscuro verdor posaba helado en su nido ni del pájaro se oía la variada melodía música que al alba da y sólo al ronco bufido de algún potro que se azora mezclaba su voz sonora el agorero yajá en el campo de la holganza sola techumbre del cielo libre ajena de recelo dormía la tribu infiel mas la terrible venganza de su constante enemigo alerta estaba y castigo le preparaba cruel súbito al trote asomaron sobre la extendida loma dos jinetes como asoma el astuto cazador y al pie de ella divisaron la chusma quieta y dormida y volviendo atrás la brida fueron a dar el clamor de alarma al campo cristiano pronto en brutos altaneros un escuadrón de lanceros trotando allí se acercó con acero y lanza en mano y en hileras dividido al indio no apercibido en doble muro encerró entonces el grito cristiano cristiano resuena en el llano cristiano repite confuso clamor la turba que duerme despierta turbada clamando azorada cristiano no cerca cristiano traidor niños y mujeres llenos de conflicto levantan el grito sus almas conturba la tribulación los unos pasmados al peligro horrendo los otros huyendo corren gritan llevan miedo y confusión quien salta a caballo que encontró primero quien toma el acero quien corre su potrio querido a buscar mas ya la llanura cruzan desbandadas yeguas y manadas que el cauto enemigo las hizo espantar en trance tan duro los carga el cristiano blandiendo en su mano la terrible lanza que no da cuartel los indios más bravos luchando resisten cual fiera se embisten el brazo sacude la matanza cruel el sol aparece las armas agudas relucen desnudas horrible la muerte se muestra doquier en lomos del bruto la fuerza y coraje crece del salvaje sin su apoyo inerme se deja vencer pie en tierra poniendo la fácil victoria que no le da gloria prosigue el cristiano lleno de rencor caen luego caciques soberbios caudillos los fieros cuchillos de huellan de huellan sin sentir horror los ayes los gritos clamor del que llora gemir del que implora puesto de rodillas en vano piedad todo se confunde del plomo el silbido del hierro el crujido que ciego no acata ni sexo ni edad horrible horrible matanza hizo el cristiano aquel día ni hembra ni varón ni cría de aquella tribu quedó la inexorable venganza siguió el paso a la perfidia y en no cara y breve lidia su cerviz al hierro dio diose la yerba teñida de sangre hediondo y sembrado de cadáveres el prado donde resonó el festín y del sueño de la vida al de la muerte pasaron los que poco antes se holgaron sin temer a si hago fin las cautivas derramaban lágrimas de regocijo una al esposo otra al hijo debió allí la libertad pero ellos tristes estaban porque ni vivo ni muerto halló a abrián en el desierto su valor y su lealtad quinta parte de la cautiva de esteban echeverría esta es una grabación de liverybox todas las grabaciones de liverybox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite liverybox punto org la cautiva de esteban echeverría el pajonal el espíritu lazo conforta echiva de esperanza buena dante y el ánimo cansado de esperanza feliz nutre y conforta así huyendo a la aventura ambos a pie divagaron por la lóbrega llanura y al salir la luz del día a corto trecho se hallaron de un inmenso pajonal brián debilitado herido a la fatiga rendido la planta apenas movía su angustia era sin igual pero un ángel su querida siempre a su lado velaba y el espíritu y la vida que su alma heroica anidaba la infundía al parecer con miradas cariñosas voces del alma profundas que debieran ser eternas y aquellas palabras tiernas o armonías misteriosas que sólo manan fecundas del labio de la mujer temerosos del salvaje acogieronse al abrigo de aquel pajonal amigo para de nuevo su viaje por la noche continuar descansar allí un momento y refrigerio y sustento a la flaqueza buscar era el adusto verano ardiente el sol como fragua en cenagoso pantano convertido había el agua allí estancada y los peces los animales inmundos que aquel bañado habitaban muertos al aire infectaban o entre las impuras heces aparecían a veces boqueando moribundos como del cielo implorando agua y aire aquí se vía al voraz cuervo tragándolo más asqueroso y vil allí la blanca cigüeña el pescueso corvo alzando en su largo pico enseña el tronco de algún reptil más allá se ve el carancho que jamás presa desdeña con pico en forma de gancho de la expirante alimania sajar la fétida entraña y en aquel páramo yerto donde a buscar como a puerto refrigerio van errantes brián y maría anhelantes sólo divisan sus ojos feos inmundos despojos de la muerte qué destino como el suyo miserable si en aquel instante vino la memoria perdurable de la pasada aventura a turbar su fantasía cuán amarga les sería cuán triste yerma y obscura pero con pecho animoso en el lodo pegajoso penetraron ya cayendo ya levantando o subiendo el pie flaco y dolorido y sobre un flotante nido de shahá columna bella que entre la paja descuella como edificio construido por mano hábil se sentaron a descansar o morir súbito allí desmayaron los espíritus vitales de brián a tanto sufrir y en los brazos de maría que inmoble permanecía cayó muerto al parecer cómo palabras mortales pintar al vivo podrán el desaliento y angustias o las imágenes mustias que el alma atravesarán de aquella infeliz mujer flor hermosa y delicada perseguida y conculcada por cuantos males tiranos dio en herencia a los humanos inexorable poder pero a cada golpe injusto retoniece más robusto de su noble alma al valor y otra vez con paso fuerte olla el fango do la muerte disputa un resto de vida a indefensos animales y rompiendo enfurencida a los espesos matorrales camina a un sordo rumor que oye próximo y mirando el hondo cauce anchuroso de un arroyo copioso entre la paja corría se volvió atrás exclamando arrobada de alegría gracias te doy dios supremo brián se salva nada temo pronto llega al alto nido donde yace su querido sobre sus hombros le carga y con vigor desmedido lleva lleva a paso lento al puerto de salvamento aquella preciosa carga allí en la orilla verdosa el inmoble cuerpo posa y los labios frente y cara en el agua fresca y clara le embebe su aliento aspira por ver si vivo respira trémula su pecho toca y otra vez sienes y boca le empapa en sus ojos vivos y en su semblante animado los matices fugitivos de la apasionada guerra que su corazón encierra se muestran brián recobrado se mueve incorpora alienta y débil mirada lenta clava en la hermosa maría diciéndola amada mía pensé no volver a verte y que este sueño sería como el sueño de la muerte pero tú siempre velando mi vivir sustentas cuando yo en nada puedo valerte sino doblar la amargura de tu extraña desventura que vivas tan solo quiero porque si mueres yo muero brián mío alienta triunfaremos en salvo y libres estamos no te aflijas bebe bebe esta agua cuyo frescor el extenuado vigor volverá tu cuerpo en breve y esperemos con valor de dios el fin que imploramos dijo así y en la corriente recoge agua y diligente de sus miembros con esmero se aplica a lavar primero las dolorosas heridas las ondas llagas henchidas de negra sangre cuajada y a sus inflamados pies el lodo impuro y después con su mano delicada las venda brián silencioso sufre el dolor con firmeza pero siente a la flaqueza rendido el pecho animoso ella entonces alimento corre a buscar y un momento sin duda el cielo piadoso de aquellos finos amantes infortunados y errantes quiso aliviar el tormento fin de la quinta parte sexta parte de la cautiva de esteban echeverría esta es una grabación de liverybox todas las grabaciones de liverybox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite liverybox punto org la cautiva de esteban echeverría la espera qué largas son las horas del deseo moreto triste obscura encapotada llegó la noche esperada la noche que ser debiera su grata y fiel compañera y en el vasto pajonal permanecen inativos los amantes fugitivos su astro al parecer declina como la luz vespertina entre sombra funeral brián por el dolor vencido al margen ya se tendido del arroyo probó en vano el paso firme y lo sano de su querida seguir sus plantas desfallecieron y sus heridas vertieron sangre otra vez sintió entonces como una mano de bronce por sus miembros descubrir maría espera a su lado con corazón agitado que amanecerá otra aurora más bella y consoladora el amor la inspira fe en destino más propicio y la oculta el precipicio cuya idea sólo pasma el descarnado fantasma de la realidad no ve pasión vivaz la domina ciega pasión la fascina mostrando a su alma el trofeo de su impetuoso deseo la dice tú triunfarás ella infunde a su flaqueza constancia allí y fortaleza ella su hambre su fatiga y sus angustias mitiga para devorarla más sin el amor que en sí entraña qué sería frágil caña que el más leve impulso quiebra ser delicado fina hebra sensible y flaca mujer con él es ente divino que pone a raya el destino ángel poderoso y tierno a quien no haría el infierno vacilar y estremecer de su querido no advierte el mortal abatimiento ni cree se atreva la muerte a sofocar el aliento que hace vivir a los dos porque de su llama intensa es la vida tan inmensa que a la muerte vencería en sí eficacia tendría para animar como dios el amor es fe inspirada es religión arraigada en lo íntimo de la vida fuente inagotable henchida de esperanza su anhelar no haya obstáculo invencible hasta conseguir victoria si se estrella en lo imposible gozoso vuela a la gloria su heroica palma a buscar maría no desespera porque su ahínco procura para lo que ama ventura y al infortunio supera su imperiosa voluntad mañana el grito constante de su corazón amante la dice mañana el cielo hará cesar tu desvelo la nueva luz esperad la noche cubierta en tanto camina en densa tiniebla y en el abismo de espanto que aquellos páramos puebla ambos perdidos se ven parda rojiza radiosa una faja luminosa forma horizonte no lejos sus amarillos reflejos en lo obscuro hacen vaivén la llanura arder parece y que con el viento crece se encrespa aviva y derrama el resplandor y la llama en el mar de lobregués aquel fuego colorado en tinieblas engolfado cuyo esplendor vaga horrendo era trasunto estupendo de la inferna terriblez brián recostado en la yerba como ajeno de sentido nada ve ella un ruido oye pero sólo observa la negra desolación o las sombrías visiones que engendran las turbaciones de su espíritu cuán larga aquella noche y amarga sería a su corazón miró a su amante espantoso un bramido cavernoso la hizo temblar resonando era el tigre que buscando pasto a susania feroz en los densos matorrales nuevos presagios fatales al infortunio traía en silencio echó maría mano a su puñal veloz fin de la sexta parte séptima parte de la cautiva de esteban echeverría esta es una grabación de livrebox todas las grabaciones de livrebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite livrebox.org la cautiva de esteban echeverría la quemazón voy a dejar la flamme en torrents y duplo la martín mirad ya en torrentes se extiende la llama el aire estaba inflamado turbia la región suprema envuelto el campo en vapor rojo el sol y coronado de parda obscura diadema amarillo resplandor en la atmósfera esparcía el bruto el pájaro huía y agua la tierra perdía sedienta y llena de ardor soplando a veces el viento limpiaba los horizontes y de la tierra brotar de humo rojo y cenicientos se veían como montes y en la llanura ondear formando espiras doradas como lenguas inflamadas o melenas encrespadas de ardiente agitado mar cruzándose nubes densas por la esfera dilataban como cuando hay tempestad sus negras alas inmensas y más y más aumentaban el pavor y obscuridad el cielo entenebrecido el aire el humo encendido eran como el sordo ruido signo de calamidad el pueblo de lejos contempla asombrado los turbios reflejos del día enlutado la ceñuda faz el humilde llora el piadoso implora se turba y azora la malicia audaz quien cree ser indicio fatal estupendo del día del juicio del día tremendo que anunciado está quien piensa que al mundo sumido en lo inmundo el cielo iracundo pone a prueba ya era la plaga que cría la devorante sequía para estrago y confusión de la chispa de una hoguera que llevó el viento ligera nació grande cundió fiera la terrible quemazón ardiendo sus ojos relucen chispean en rubios manojos sus crines ondean flameando también la tierra gimiendo los brutos rugiendo los hombres huyendo confusos la ven sutil se difunde camina se mueve penetra se infunde cuanto toca en breve reduce a tizón ella era y pastales densos pajonales cardos y animales ceniza humo son raudal vomitando venía de llama que hirviendo silbando se enrosca y derrama con velocidad sentada maría con su brián la vía dios mío decía denos ten piedad piedad maría imploraba y piedad necesitaba de potencia celestial brián caminar no podía y la quemazón cundía por el vasto pajonal allí pábulo encontrando como culebras serpeando velozmente caminó y agitando desbocada su crin de fuego rizada gigante cuerpo tomó lodo paja restos viles de animales y reptiles quema el fuego vencedor que el viento iracundo atiza vuelan el humo y ceniza y el inflamado vapor al lugar donde pasmados los cautivos desdichados con despavoridos ojos están su hervidero oyendo y las llamaradas viendo subir en penachos rojos no hay cómo huir no hay efugio esperanza ni refugio dónde auxilio encontrarán postrado brián yace inmoble como el orgulloso roble que derribó el huracán para ellos no existe el mundo detrás arroyo profundo ancho se extiende y delante formidable y horroroso alza la cresta furioso mar de fuego devorante huye presto brián decía con voz débil a maría déjame sólo morir este lugar es un horno huye no miras en torno vapor cárdeno subir ella calla o le responde dios largo tiempo no esconde su divina protección crees tú nos haya olvidado salvar tu vida ha jurado o morir mi corazón pero del cielo era juicio que en tan horrendo suplicio no debían perecer y que otra vez de la muerte inexorable amor fuerte triunfase amor de mujer súbito ella se incorpora de la pasión que atesora el espíritu inmortal brota en su faz la belleza estampando y fortaleza de criatura celestial no sujeta a la ley humana y como cosa liviana carga el cuerpo amortecido de su amante y con él junto sin cejar se arroja al punto en el arroyo extendido cruje el agua y suavemente surca la mansa corriente con el tesoro de amor semejante a hondina bella su cuerpo airoso descuella y hace nadando rumor los cabellos atesados sobre sus hombros nevados sueltos reluciendo van boga con un brazo lenta y con el otro sustenta a flor el cuerpo de brián aran la corriente unidos como dos cisnes queridos que huyen de águila cruel cuya garra siempre lista desde la nube se alista a separar su amor fiel la suerte injusta se afana en perseguirlos ufana en la orilla opuesta el pie pone maría triunfante y otra vez libre a su amante de horrenda agonía ve oh del amor maravilla en sus bellos ojos brota del corazón gota a gota el tesoro sin mansilla celeste inefable unción sale en lágrimas desecho su heroico amor satisfecho y su formidable cresta sacude enrosca y enhiesta la terrible quemazón calmó después el violento soplar del airado viento el fuego a paso más lento surcó por el pajonal sin topar ningún escollo y a la orilla de un arroyo a morir al cabo vino dejando en su ancho camino negra y profunda señal la cautiva de esteban echeverría esta es una grabación de liverybox todas las grabaciones de liverybox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite liverybox.org los guerreros y aun los bridones de la batalla existen para testiguar las victorias de mi brazo debo mi renombre a mi espada pasó aquel llegó otro día triste ardiente y todavía desamparados como antes a los míseros amantes se encontró en el pajonal brián sobre pajizo lecho inmoble está y en su pecho arde fuego inextinguible brota en su rostro visible abatimiento mortal abrumados y rendidos sus ojos como adormidos la luz esquivan o absortos en los pálidos abortos de la conciencia legión que atribula al moribundo verán formas de otro mundo imágenes fugitivas o las claridades vivas de fantástica región triste a su lado maría revuelve en la fantasía mil contrarios pensamientos y horribles presentimientos la vienen allí a asaltar espectros que engendra el alma cuando el ciego desvarío de las pasiones se calma y perdida en el vacío se recoge a meditar allí frágil navecilla en mar sin fondo ni orilla donde nunca ríe bonanza se encuentra sin esperanza de poder al fin surgir allí ve su afán perdido por salvar a su querido y cuán lejano y nubloso el horizonte radioso está de su porvenir cuán largo e incierto camino la desdicha le previno cuán triste peregrinaje allí ve de aquel paraje la yerta inmovilidad allí ya del desaliento sufre el pausado tormento y abrumada de tristeza al cabo a sentir empieza su abandono y soledad echa la vista adelante y al aspecto de su amante desfallece su heroísmo la vuelve y hórrido abismo mira atónita detrás allí apura la agonía del que vio cuando dormía paraíso de dicha eterno y al despertar un infierno que no imaginó jamás en el empírio nublado flamea el sol colorado y en la llanura domina la vaporosa calina el bochorno abrasador brián sigue inmoble y maría en formarse entretenía de junco un denso tejido que guardase a su querido de la intemperie y calor cuando yo como el aliento que al levantarse o moverse hace animal corpulento crujir la paja y romperse de un cercano matorral miró oh terror y acercarse vio con movimiento tardo y hacia ella encaminarse lamiéndose un tigre pardo tinto en sangre atroz señal cobrando ánimo al instante se alzó maría arrogante en mano el puñal desnudo vivo el mirar y un escudo formó de su cuerpo abrián llegó la fiera inclemente clavó en ella vista ardiente y a compasión ya movida o fascinada y herida por sus ojos y ademán recta prosiguió el camino y al arroyo cristalino se echó a nadar oh amor tierno de lo más frágil y eterno se compaginó tu ser siendo solo afecto humano chispa fugaz tu grandeza por impenetrable arcano es celestial oh belleza no se anida tu poder en tus lágrimas ni enojos si en los sinceros arrojos de tu corazón amante maría en aquel instante se sobrepuso al terror pero cayó sin sentido a conmoción tan violenta bella como ángel dormido la infeliz estaba exenta de tanto afán y dolor entonces ah parecía que marchitado no había la aridez de la congoja que a lo más bello despoja su frescura juvenil venturosa si más largo hubiera sido su sueño brián despierta del letargo brilla matiz más risueño en su rostro varonil se sienta extático mira como el que en vela delira lleva la mano a su frente sudorífera y ardiente qué cosa su alma verá la luz noche le parece tierra y cielo se oscurece y rueda en un torbellino de nubes este camino lleno de espinas está y la llanura maría no ves cuán triste y sombría dónde vamos a la muerte triunfó la enemiga suerte dice delirando breán cuán caro mi amor te cuesta y mi confianza funesta cuánta fatiga y ultrajes pero pronto los salvajes su deslealtad pagarán cobra maría el sentido al oír de su querido la voz y en gozo nadando se incorpora en él clavando su cariñosa mirada pensé dormías la dice y despertarte no quise fuera mejor que durmieras y del bárbaro no oyeras la estrepitosa llegada sabes sus manos lavaron con infernal regocijo en la sangre de mi hijo mis valientes degollaron como el huracán pasó desolación vomitando su vigilante perfidia obra es del inícuo bando qué dirá la torpe envidia ya mi gloria se eclipsó de paz con ellos estaba y en la villa descansaba oye no te fíes vela lanza caballo y espuela siempre listas a detener mira dónde me han traído atado estoy y ceñido no me es dado levantarme ni valerte ni vengarme ni batallar ni vencer venga venga mi caballo mi caballo por la vida venga mi lanza fornida que yo basto a ese tropel rodeado de picas me hallo paso canalla traidora que mi lanza vengadora castigo os dará cruel no miráis la polvareda que del llano se levanta no sentís lejos la planta de los brutos retumbar la tribu es huyendo leda como carnicero lobo con los despojos del robo no de intrépido lidiar mirad ardiendo la villa y degollados dormidos nuestros hermanos queridos por la mano del infiel oh mengua oh rabia oh mansilla venga mi lanza ligero mi caballo parejero daré alcance a ese tropel se alzó brián enajenado y su bigote erizado se mueve chispean rojos como centellas sus ojos que hace el entusiasmo arder el rostro y talante fiero do resalta con viveza el valor y la nobleza la majestad del guerrero acostumbrado a vencer pero al punto desfallece ella atónita enmudece ni haya voz su sentimiento en tan solemne momento flaquea su corazón el sol pálido declina en la cercana colina atrizcan las gamas y ciervos y de caranchos y cuervos grazna la impura legión de cadáveres avara cual si muerte presagiara así la caterva estulta vil al heroísmo insulta que triunfante veneró maría tiembla él alzando la vista al cielo y tomando con sus manos casi heladas las de su amiga adoradas a su pecho las llevó y con voz débil la dice oye de dios es arcano que más tarde o más temprano todos debemos morir insensato el que maldice la ley que a todos iguala hoy el término señala a mi robusto vivir resígnate bienvenida siempre mi amor fue la muerte para el bravo para el fuerte que a la patria y al honor joven consagró su vida que es ella una chispa nada con ese sol comparada raudal vivo de esplendor la mía brilló un momento pero a la patria sirviera también mi sangre corriera por su gloria y libertad lo que me da sentimiento es que de ti me separo dejándote sin amparo aquí en esta soledad otro premio merecía tu amor y espíritu brioso y galardón más precioso te destinaba mi fe pero ay dios la suerte mía de otro modo se eslabona hoy me arranca la corona que insensato ambicioné si al menos la azul bandera sombra mi cabeza diese o antes por la patria fuese aclamado vencedor oh destino quién pudiera morir en la lid oyendo el alarido y estruendo la trompeta y el tambor tal gloria no he conseguido mis enemigos triunfaron pero mi orgullo no ajaron los favores del poder qué importa mi brazo ha sido terror del salvaje fiero los andes vieron mi acero con honor resplandecer oh estrépito de las armas oh embriaguez de la victoria oh campos soñada gloria oh lances del combatir inesperadas alarmas patria honor objetos caros ya no volveré a gozaros joven yo debo morir hoy es el aniversario de mi primera batalla y en torno a mí todo calla guarda en tu pecho mi amor nadie llegue a su santuario a vez de presa parecen ya mis ojos se oscurecen pero allí baja un cóndor y huye el enjambre insolente adiós en vano te aflijo vive vive para tu hijo dios te impone ese deber sigue sigue al occidente tu trabajosa jornada adiós en otra morada nos volveremos a ver calló brián y en su querida clavó mirada tan bella tan profunda y dolorida que toda el alma por ella al parecer exhaló el crepúsculo esparcía en el desierto luz mustia del corazón de maría el desaliento y angustia sólo el cielo penetró fin de la octava parte novena parte de la cautiva de esteban echevarria esta es una grabación de livrebox todas las grabaciones de livrebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite livrebox punto org la cautiva de esteban echevarria maría fallece esperanza y crece tormento anónimo morte bella parea en el suo belviso petrarca la muerte parecía bella en su rostro bello qué hará maría en la tierra ya no se arraiga su vida dónde irá su pecho encierra tan honda y vivaz herida tanta congoja y pasión que para ella es infecundo todo consuelo del mundo burla horrible su contento su compasión un tormento su sonrisa una irrisión qué le importan sus placeres su bullicio y vanagloria si ella entre todos los seres como desechada escoria lejos olvidada está en qué corazón humano en qué límite del orbe el tesoro soberano que sus potencias absorbe ya perdido encontrará nace del sol la luz pura y una fresca sepultura encuentra lecho postrero que al cadáver del guerrero preparó el más fino amor sobre ella hincada maría muda como estatua fría inclinada la cabeza semejaba a la tristeza embebida en su dolor sus cabellos renegridos caen por los hombros tendidos y sombrean de su frente su cuello y rostro inocente la nevada palidez no suspira allí ni llora pero como ángel que implora para miserias del suelo una mirada del cielo hace esta sencilla ya en la tierra no existe el poderoso brazo donde hallaba regazo mi enamorada cien tú oh dios no permitiste que mi amor lo salvase quisiste que volase donde florece el bien abre señora su alma tu seno regalado del bienaventurado reciba al galardón encuentre allí la calma encuentre allí la dicha que busca en su desdicha mi viudo corazón dice un punto su sentido queda como sumergido echa la postrer mirada sobre la tumba callada donde toda su alma está mirada llena de vida pero lánguida abatida como la última vislumbre del agonizante lumbre falta de alimento ya y alza luego la rodilla y tomando por la orilla del arroyo hacia el ocaso con indiferente paso se encamina al parecer pronto sale de aquel monte de paja y mira adelante ilimitado horizonte llanura y cielo brillante desierto y campo doquier oh noche oh fúlgida estrella luna solitaria y bella sed benignas el indicio de vuestro influjo propicio siquiera una vez mostrad bochornos cálidos vientos inconstantes elementos preñados de temporales apiadaos fieras fatales su desdicha respetad y tú oh dios en cuyas manos de los míseros humanos está el oculto destino siquiera un rayo divino haz a su esperanza ver vacilar de alma sencilla que resignada se humilla no hagas la fe acrisolada susténtala en su jornada no la dejes perecer adiós pajonal funesto adiós pajonal amigo se va ella sola cuán presto de su júbilo testigo y su luto fuiste vos el sol y la llama impía marchitaron tu ufanía pero hoy tumba de un soldado eres y así lo sagrado pajonal glorioso adiós gózate ya no se anidan en ti las aves parleras ni tu agua y sombra convidan sólo a los brutos y fieras soberbio debes estar el valor y la hermosura ligados por la ternura en ti hallaron refrigerio de su infortuno el misterio tú sólo puedes contar gózate votos ni ardores de felices amadores tu esquividad no turbaron sino voces que confiaron a tu silencio su mal en la noche tenebrosa con los ásperos grasnidos de la legión ominosa oirás halles y gemidos adiós triste pajonal de ti maría se aleja y en tus soledades deja toda su alma agradecido el depósito querido guarda y conserva quizá mano generosa y pía venga a pedírtelo un día quizá la viva palabra un monumento le labra que el tiempo respetará día y noche ella camina y la estrella matutina caminando solitaria sin articular plegaria sin descansar ni dormir la ve en su planta desnuda brota la sangre y chorrea pero toda ella sin duda va absorta en la única idea que alimenta su vivir en ella encuentra sustento su garganta es viva fragua un volcán su pensamiento pero mar de hielo y agua refrigerio inútil es para el incendio que abriga insensible a la fatiga a cuanto ve indiferente como mísera demente mueve sus heridos pies por el desierto adormida está su orgánica vida pero la vida de su alma fomenta en sí aquella calma que sigue a la tempestad cuando el ánimo cansado del afán violento y duro al parecer resignado se abisma en el fondo obscuro de su propia soledad tremebundo precipicio fiebre lenta y devorante último efugio suplicio del infierno semejante a la postrar convulsión de la víctima en tormento trance que si dura un día anonada el pensamiento encanece o deja fría la sangre en el corazón dos soles pasan adónde tu poder oh dios se esconde está por ventura exhausto más dolor en holocausto pide a una flaca mujer no de la quieta llanura ya se remonta a la altura gritando el yajá camina oye la voz peregrina que te viene a socorrer oh ave de la pampa hermosa cómo temeces ufana reina sí reina orgullosa eres pero no tirana como el águila fatal tuyo es también el espacio el transparente palacio si ella en las rocas se anida tú en la esquivez escondida de algún vasto pajonal de la víctima al gemido el huracán y el tronido ella busca y de ley te halla en los campos de batalla pero tú la tempestad día y noche vigilante anuncias al gaucho errante tu grito es de buen presagio al que asechanza o naufragio teme de la adversidad oye sonar en la esfera la voz del ave agorera oye maría infelice alerta alerta te dice aquí está tu salvación no la ves cómo en el aire balancea con donaire su cuerpo alvo ceniciento no escuchas su ronco acento corre a calmar tu aflicción pero nada ella divisa ni el feliz reclamo escucha y caminando va a prisa el demonio con que lucha la turba impele y amaga turbios confusos y rojos se presentan a sus ojos cielo espacio sol verdura quieta insondable llanura donde sin brújula vaga mas ah que en vivos corceles un grupo de hombres armados se acerca serán infieles enemigos no soldados son del desdichado llegan su vista se pasma ya no es la mujer hermosa sino pálido fantasma mas reconocen la esposa de su fuerte capitán creíanla cautiva o muerta grande fue su regocijo ella los mira y despierta no sabéis que es de mi hijo con toda el alma exclamó tristes mirando a maría todos el labio sellaron mas luego una voz impía los indios lo degollaron roncamente articuló y al oír tan crudo acento como quiebra el seco tallo el menor soplo del viento o como herida del rayo cayó la infeliz allí vieronla caer turbados los animosos soldados una lágrima le dieron y funerales la hicieron dignos de contarse aquí aquella trama formada de la hebra mas delicada cuyo espíritu robusto lo mas acervo e injusto de la adversidad probó un soplo débil deshizo dios para amar sin duda hizo un corazón tan sensible palpitarle fue imposible cuando a quien amar no halló murió maría oh voz fiera cuál entraña te abortara mover al tigre pudiera su vista sola y no hallara en ti alguna compasión tanta miseria y conflicto ni aquel su materno grito y como flecha saliste y en lo más profundo heriste su anhelante corazón embates y oscilaciones de un mar de tribulaciones ella arrostró y la agonía saboreó su fantasía y el punzante frenesí de la esperanza insaciable que en pos de un deseo vuela no alcanza al blanco inefable se irrita en vano y desvela vuelve a devorarse así una a una todas bellas sus ilusiones volaron y sus deseos con ellas sola y triste la dejaron sufrir hasta enloquecer que daba a su desventura un amor una esperanza un astro en la noche oscura un destello de bonanza un corazón de querer una voz cuya armonía adormecerla podría a su llorar un testigo a su miseria un abrigo a sus ojos qué mirar quedaba a su amor desnudo un hijo un vástago tierno encontrarlo aquí no pudo y su alma al regazo eterno lo fue volando a buscar murió por siempre cerrados están sus ojos cansados de errar por llanura y cielo de sufrir tanto desvelo de afanar sin conseguir el atractivo está yerto de su mirar ya el desierto su último asilo los rastros de tan hechiceros astros no verá otra vez lucir pero de ella aún hay vestigio no veis el raro prodigio sobre su cándida frente aparece nuevamente un prestigio encantador su boca y terza mejilla rosada entrenieve brilla y revive en su semblante la frescura rosagante que marchitara el dolor la muerte bella la quiso y estampó en su rostro hermoso aquel inefable hechizo inalterable reposo y sonrisa angelical que destellan las facciones de una virgen en su lecho cuando las tristes pasiones no han ajado de su pecho la pura flor virginal entonces el que la viera dormida o dios la creyera deleitándose en el sueño con memorias de su dueño llenas de felicidad soñando en la alba lúcida del banquete de la vida que sonríe a su amor puro mas hay que en el seno oscuro duerme de la eternidad fin de la novena parte epílogo de la cautiva de esteban echeverría esta es una grabación de liverybox todas las grabaciones de liverybox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite liverybox.org la cautiva de esteban echeverría epílogo la matan eres plácida luz el alma de ellos oh maria tu heroísmo tu varonil fortaleza tu juventud y belleza merecieran fin mejor ciegos de amor el abismo fatal tus ojos no vieron y sin vacilar se hundieron en él ardiendo en amor de la más cruda agonía salvar quisiste a tu amante y lo viste delirante en el desierto morir cuál tu congoja sería cuál tu dolor y amargura y no hubo humana criatura que te ayudase a sentir se malogró tu esperanza y cuando sola te viste también mísera caíste como árbol cuya raíz en la tierra ya no afianza su pompa y florido ornato nada supo el mundo ingrato de tu constancia infeliz naciste humilde y oculta como diamante en la mina la belleza peregrina de tu noble alma quedó el desierto la sepulta tumba sublime grandiosa do el héroe también reposa que la gozó y admiró el destino de tu vida fue amar amor tu delirio amor causó tu martirio te dio sobrehumano ser y amor en edad florida sofocó la pasión tierna que omnipotencia de eterna trajo consigo al nacer pero no triunfa el olvido de amor oh bella maría que la virgen poesía corona te forma ya de cipresa entretejido con flores que nunca mueren y que admiren y veneren tu nombre y su nombre hará hoy en la vasta llanura inhospitable morada que no siempre sosegada mira el astro de la luz descollando en una altura entre agreste flor y yerba hoy el caminante observa una solitaria cruz forma alegrata techumbre la copa extensa y tupida de un ombud donde se anida la altiva águila real y la varia muchedumbre de aves que cría el desierto se pone en ella a cubierto del frío y sol estival nadie sabe cuya mano plantó aquel árbol benigno ni quien a su sombra el signo puso de la redención cuando el cautivo cristiano se acerca a aquellos lugares recordando sus hogares se postra a hacer oración fama es que la tribu errante si hasta allí llega embebida en la casa apetecida de la gama y avestruz al ver del ombud gigante la verdosa cabellera suelta al potro la carrera gritando allí está la cruz y revuelve atrás la vista como quien huye aterrado creyendo se alza al airado terrible espectro de brián pálido el indio exorcista el fatídico árbol nombra ni a hollar se atreven su sombra los que de camino van también el vulgo asombrado cuenta que en la noche obscura suelen en aquella altura dos luces aparecer que salen y habiendo errado por el desierto tranquilo juntas a su triste asilo vuelven al amanecer quizá mudos habitantes serán del páramo aéreo quizá espíritus misterio visiones del almazón quizá los sueños brillantes de la inquieta fantasía forman coro en la armonía de la invisible creación fin del epílogo fin de la cautiva de Esteban Echeverría fin de la opinión